Then you smiled over your shoulder For a minute I was so cold, so but I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some reps Y cuando la vi no supe que hacer De franzo me encontré entero lleno de trampas Si para mi era volver a nacer Pero ya pa' perder jugué todas mis cartas Otra apuesta, pa' mi lista Mi corazón empezaba a marcar más Una cuesta y una pista Donde corro cada día, cada vez Y me está agarrando el corner Dice que no vio lo mismo en otros hombres Y ahora siento que estoy de suerte Y es ella, mira tú por dónde Quedé no buscar al final supe dónde Encontrar la luz de mi lugar Porque cuando la vi No te diré que no Creo que volví a sentir un flechazo en el corazón Pero cuando la vi La hablé y la conocí Vi que ella era real Y que estaba hecha para ti Que me tiren de más, no me van a cambiar Yo si bien lo que tengo Que me van a contar Ninguno soporta como yo lo demuestro Que me tiren de más No me van a cambiar Yo si bien lo que tengo Que me van a contar Ninguno soporta como yo lo demuestro Y me está agarrando el corner Dice que no vio lo mismo en otros hombres Y ahora siento que estoy de suerte Y es ella, mira tú por dónde Quedé no buscar al final supe dónde Encontrar la luz de mi lugar Porque cuando la vi No te diré que no Creo que volví a sentir un flechazo en el corazón Pero cuando la vi La hablé y la conocí Vi que ella era real Y que estaba hecha para mí I knew I loved you then But you never know Cause I played it cool when I was scared of letting go I knew I needed you But I never show But I want to stay with you You agree no I knew I was scared of letting go 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 I knew I was scared of letting go